bien pues como ven ahí va ese miren ya si ya sabe para donde está el agua a verlo ahí va mirenlo pum ya se fue y ese cangrejillo miren que fijo salió con su conchota y acá está otro los cangrejos arañas bien bellos que están pero la charla vean todas las bacterias todo lo que se les pega a los animales estos pero bueno cada quien en los cangrejillos bien ahí dejamos el video de ese cangrejo fijo que ahorita va a correr para el agua corre para el agua el cangrejo fijo